Les comento que el día de hoy el Heraldo de México publica la encuesta que para ese medio de comunicación ha hecho la encuestadora ARCOP. Y bueno, pues el resultado aquí lo tienen ustedes a la vista. Esta encuesta se aplicó, dice el Heraldo, entre el 10 y el 14 de mayo pasado, o sea, la semana pasada. Y de esta encuesta, los dos datos principales importantes son, uno, 7 de cada 10 mexicanos están a favor de la gestión del presidente López Obrador. O sea, esto llevado a porcentaje, según esta encuesta de ARCOP, 70% de aprobación saca el presidente López Obrador en esta encuesta. Y el otro tema es que en materia de seguridad pública hay también una percepción de que estamos peor que hace un año, pero también hay una expectativa de que el próximo año va a mejorar la situación. Entonces, seguridad pública es lo que peor se percibe, digamos, y la expectativa de que para el siguiente año va a mejorar. ¿Qué tanta confianza o desconfianza le inspira? Y se ponen ahí los temas, por ejemplo, el ejército, ¿no? 77% de confianza en el ejército, 74% del presidente, 61% del INE, fíjense, sale bien calificado el INE, 56% de la Policía Federal. Y, este, ahí se empieza a dividir la cosa, ¿no? Cuando empieza uno a entrar a terrenos policíacos, la Policía Federal, 40% de desconfianza. Entonces, la pregunta que se hizo también, si se compara la situación económica del país con la que había hace un año, diría usted que estamos mejor ahora o peor ahora. Mejor 22%, igual 32%, peor 44%. Fíjense qué curioso, qué dato. A mí me sigue llamando muchísimo la atención. Y la única explicación que le encuentro es lo que la propia encuesta de ARCOP está diciendo, es la esperanza que hay de que las cosas se compongan en un año. Que es como el periodo que la mayoría de la gente está pensando hay que darle al presidente López Obrador para que enderece el muy traqueteado barco que andamos navegando, ¿no? Y que a él le toca conducir. Otra pregunta, ¿y usted diría que de aquí a un año la situación económica del país va a mejorar o va a empeorar? ¿Mejorar 38%? Es lo que les digo. Igual 26%, empeorar 22%, o sea, se revierte la tabla, ¿no? ¿Usted está a favor o en contra de la creación de la Guardia Nacional para luchar contra el crimen organizado? ¿A favor? 78%. Ni a favor ni en contra 11%, en contra 9%. Fíjense, esta encuesta está revelando pues esta urgencia que tenemos en el país de que haya alguna institución, alguien a quien confiarle la seguridad, que está hecha un desastre. Otro tema que se preguntó, ¿usted se ha enterado de las recientes marchas contra el gobierno de López Obrador o no se había enterado de esto? Sí, 74%, no 26%. ¿Y usted cree que los manifestantes van por su propia voluntad o son acarreados? 39% dice van por su propia voluntad, 28% son acarreados. Dice, otra pregunta, algunos piensan que se debe pactar con el crimen organizado para disminuir la violencia, otros piensan que México no puede rendirse ante la delincuencia. ¿Qué? Porque debemos proteger a nuestros niños. ¿Con qué opinión está usted más de acuerdo? 17% dice sí, se debe pactar. 76% dice no se debe pactar. ¿Cuál cree usted que es el problema más importante del país en estos momentos? A ver, ¿están ustedes de acuerdo con esta encuesta de ARCOP? Dicen, 51% dice la inseguridad. El 13% el desempleo. Otro 13% la economía. Otro 6% la pobreza. 6% problemas políticos. 5% problemas sociales. 1% servicios públicos. 5% no sabe, no contestó. A ver, en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente López Obrador y su equipo de gobierno han puesto que la principal preocupación que tiene México, los mexicanos, es la corrupción y luego la inseguridad en ese orden. Esta encuesta dice lo contrario. Esta encuesta dice no, lo que nos sigue preocupando es la inseguridad y después el desempleo y después la economía. Que sumadas, que van amarradas, que van de la mano, que sumadas nos da 26%, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo? Es lo que más preocupa y lo que más le preocupa a ustedes, la inseguridad. Sí, es algo que coinciden ustedes con este dato, aunque a mí no me preguntaron esta encuesta, pero a los que les hayan preguntado, ¿están ustedes de acuerdo con la tendencia? Este, dice, ¿usted cree que los medios de comunicación hoy son más imparciales que hace 12 años? ¿Sí o no? 55% dijo son más imparciales, 33% no son más imparciales. ¿Usted cree que el gobierno es más respetuoso en la libertad de expresión que hace 12 años? 64% es más respetuoso, o sea, dicen, sí vemos respetuoso al presidente, 26% dice, no es respetuoso. Bueno, ahí está la encuesta, los números de la encuesta de ARCOP. El presidente López Obrador tiene 7 de cada 10 mexicanos de su lado. Hay evidentemente una gran esperanza de que las cosas cambien y se transformen en el próximo año. Básicamente la lectura que le damos a esta encuesta. Recuerden, le estamos dando seguimiento a todas las que van saliendo, les vamos dando seguimiento, procuramos leerlas, analizarlas junto con ustedes y compartírselas. Ustedes tienen finalmente, todos ustedes tienen la mejor opinión sobre este tema. No quiere decir que acá sea esta la verdad, simplemente estamos mostrando un ejercicio y cada quien tiene su opinión, su punto de vista.